Curiosos Dicen que las apariencias engañan y que no hay que confiarse nunca de lo que uno ve en internet. Eso es lo que a miles de personas les quedó claro luego de que descubrieran que una supuesta influencer japonesa era nada más y nada menos que un hombre de 50 años que usaba filtros y aplicaciones para cambiar su cara y engañar a sus seguidores. Se trata de Asusaga Kuyuki, una supuesta joven de pelo anaranjado que se presentaba en sus redes sociales como una motoquera que recorría el país a bordo de su moto. Cada una de las fotos que subía acumulaba miles de likes y de elogios de los usuarios, quienes quedaban encantados tanto con su belleza como con el paisaje de los lugares que recorría. Sin embargo, hace algunas semanas saltaron las alarmas cuando esta supuesta influencer subió a Instagram una foto en la que a través de un reflejo se veía que parecía ser la silueta de un hombre. A raíz de esto, el programa de televisión Monday Late Show empezó a investigar y logró descubrir la verdad e incluso consiguió un testimonio del farsante que reveló por qué hizo todo esto. Al respecto, el hombre explicó que su accionar estuvo motivado simplemente por el deseo de ganar la aceptación de los demás. Nadie quiere ver a un hombre, aseguró, y contó que antes subía fotos suyas que tenían poco éxito, pero desde que empezó a utilizar los filtros que le daban rostro femenino, se convirtió en un éxito viral y le llovieron los elogios de sus seguidores. Tras ver que su trampa le estaba dando resultados, el motoquero no pudo parar y comenzó a hacerlo de manera cada vez más frecuente. El descubrimiento de lo que hizo este falso influencer generó un debate entre usuarios de las redes sociales. Muchos se preguntaron cuántas de las cosas que ven a diario no son verdad. ¿Qué opinas tú acerca de esta situación? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!